Música Y yo creo que si gana con los forwards, después con los tres cuartos le puede ya ganar, pero fundamentalmente con la batalla con los forwards ahí va a estar el desafío. Hoy creo que va a ser una final y va a ganar el que haga las cosas mejor y yo creo que el que menos se equivoque es una final y las finales se juegan a cara de perro y el que menos se equivoque va a ser el que salga ganador. El pack de forwards, creo que la batalla del pack va a ser la clave y está muy sólido, así que con muchas expectativas. Yo creo que el rugby de clubes se juega en los clubes. Si vamos a vender un rugby profesional, seamos profesionales. Pero no me parece el rugby amateur de los clubes venderlo como un partido profesional. No estoy de acuerdo con eso, lamentablemente. Música Aquí en Vélez Indú derrotó 25 a 0 a Newman y se consagró campeón del Nacional de Clubes. En el equipo de Don Torcuato, las grandes figuras fueron Santiago Fernández anotando varios penales y también la importancia en Fresico Mateu, quien anotó un try en este partido que lo dominaron por completo. De esta forma, el equipo Elefante logra el tetracampeonato en el Nacional de Clubes. La verdad es que fue un partido muy duro, lo trabajamos toda la semana con intensidad, como si fuese el primero, yo te lo dije el jueves. Y nada, pudimos a partir de la defensa plasmar el sistema de juego que venías trabajando. Hicimos un torneo que fuimos de menor a mayor. Y nada, creo que jugamos una gran final. Creo que, nada, que defendimos bien, dejamos todo dentro de la cancha. Y nada, eso dio sus frutos. La verdad que creo que nos costó mucho el primer tiempo. Terminamos 20 puntos abajo. Nunca pudimos llegar al gol de ellos. La verdad que la defensa de Indú estuvo muy sólida. Y nada, creo que jugaron mejor. La verdad que tuvimos muchos errores de manejo y en la definición. Y nada, no pudimos llevárnoslos. La verdad que es una locura. No paro de sorprenderme. Cada año que empieza, los chicos vuelven a renovar las ganas. Y no les aflojan mucho. La verdad que nos imaginamos un partido muy duro. Pero, por suerte, nada, pudimos resolver y mantenernos concentrados. No nos quebraron casi nunca hasta una parte del segundo tiempo. Y después, cuando llegamos a sus 22, fuimos incisivos y nos fuimos con puntos. Es un torneo muy duro. Donde arrancás a mil y terminás a mil. Son todas finales. La clasificación también. Así que, nada, estamos muy contentos de llevarnos un torneo que la verdad que es muy duro. No, creo que la verdad que hoy jugaron mejor. Se lo merecían. Nada, hay que seguir laburando y ojalá nos volvamos a encontrar en algún momento. Medio atípico, viéndolo lejos de la cancha. Pero la verdad que se ve bien. Se ven muchas cosas de ahí arriba. Y no, bien. Creo que en el primer minuto nos impusimos en contacto y creo que fue clave para todo el partido. Creo que la clave fue pensar partido a partido y no ir más allá. Ir concentrados pensando en el que nos tocaba. Y creo que eso fue el compromiso que tuvieron todos los jugadores con el club. Ya te decidiste por una carrera. Te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES.